Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manía TV. El día de hoy tenemos una presentación muy especial, las nuevas Nike Phantom Venom Black Luz del nuevo pack de la marca americana. Bueno, sin duda alguna Nike con esta nueva colección ha querido destacar los colores negros y dorados. Como saben, bueno, en este pack no hay ninguna novedad tecnológica pero bueno, hizo especialmente énfasis en el diseño de estas botas. En este caso os mostraré la gama élite de la Phantom Venom. Hay que destacar que el diseño es realmente único y bueno, vamos a empezar a analizarlo por una zona que sin duda alguna caracteriza a esta bota, la Strike Zone. Como podrán ver aquí en el detalle, podemos ver que los relieves son negros como el resto de la bota, pero sin duda alguna le da ese look clásico que Nike quiso proponer con este pack. Todo el relieve negro termina con el Smush Nike dorado que podemos ver que resalta bastante bien. Si seguimos recorriendo la bota, podemos ver que sí, se mantiene mucho el negro, tanto en la punta como en el cordaje, pero al momento de llegar a esta zona, al lateral, podemos ver que el dorado que utiliza Nike nos impresiona porque estamos viendo una bota que sin duda alguna al momento de tenerla por primera vez en la mano dices, wow, es una bota que parece 100% elegante. Además, lo que me causó impresión fue que cuando ves el detalle del logo de Nike en este acabado 3D, podemos decir que te da la sensación de ver la piel de un jaguar con esos pequeños cepillados que hizo Nike en su logo a través del dorado. Nike también le quiso dar mayor protagonismo al dorado de estas botas en ciertos detalles que se los voy a mostrar a continuación. Primero en la suela, verán que esta plantilla hiper reactive como nos la presentaron en el lanzamiento de la bota a principios de 2019 destaca el color negro, pero los tacos en color dorado nos hacen pensar o imaginar que estamos viendo piezas de oro. Otro detalle que les voy a destacar es la plantilla de la bota que sin duda alguna mantiene ese look de animal print que les comenté al principio y sin duda alguna le da un look exótico a esta bota que es totalmente premium. Por último, podemos ver estos detalles en el nombre de la bota y en la tecnología que tiene la bota en sí, en color dorado. Creo que cada uno de estos detalles nos demuestran la majestuosidad de esta bota. Así que muy bien, futbolmaníacos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. De ser así, dejen su like. Si tienen alguna duda comenten que les vamos a responder y no olviden suscribirse al canal. Los vemos en una próxima edición. Saludos. de la gama élite de la phantom vision, phantom vision, phantom men. Podemos destacar... muchachos, vamos a no. De nuevo. De nuevo.